Mucormicosis La mucormicosis es una infección debido a un grupo de hongos pertenecientes al orden de los mucorales. Es un padecimiento con un curso agresivo que de no atenderse puede poner en riesgo la vida del paciente. La mucormicosis es una enfermedad infrecuente. No hay precisión sobre su prevalencia mundial. Sin embargo, se estima una tasa de 0.2 por cada 100.000 habitantes. A finales de 2020, la mucormicosis se puso en el centro de los reflectores debido a un inesperado incremento de los casos en varias regiones del mundo. En medio de la pandemia por la COVID-19, otras enfermedades fúngicas empezaron a cambiar su tendencia epidemiológica, como es el caso de la aspergilosis. Fue en la India donde se identificó una extraña relación entre mucormicosis y coronavirus-19. En un estudio publicado a finales de 2020, de un total de 287 casos de mucormicosis, 65.2% estaban asociados a coronavirus. De este porcentaje, el 32.6% no tenía ningún otro factor de riesgo. Solo padecían la COVID-19. El 78% de los casos habían sido tratados con glucocorticoides y 62% padecían diabetes mellitus. El incremento fue a tal grado que solamente en el periodo de mayo a julio de 2021 la India reportó 47.000 casos de mucormicosis, de los cuales 4.000 eran asociados a coronavirus. Estos valores indican que los casos se incrementaron al doble en comparación con 2019. En reacción al fenómeno epidemiológico descrito, la OMS y otras organizaciones emitieron una alerta para el control de los casos de mucormicosis. Hasta finales de 2021, fueron varios los países de América Latina que reportaron al menos un caso de mucormicosis asociado a coronavirus. En este contexto Brasil, México y Uruguay fueron los países con más casos confirmados. La tasa de mortalidad de esta asociación fue aproximadamente de un 25%. La mucormicosis puede ser causada por varios hongos. En un reporte de 465 pacientes con mucormicosis confirmada, el 47% fue debida a risopus. El 18% fue por mucor y el tercer hongo más frecuente fue cuningamela. Los mucorales pueden observarse de manera directa, pero también pueden teñirse con tinción de plata de metenamina, con antígeno fluorescente, con hematoxilina eosina o con KOH, por solo mencionar algunas. Bajo el microscopio, estos hongos se caracterizan por hifas no septadas, en forma de cintas y que se ramifican en ángulo recto. Si fuera el caso de una muestra de patología, la invasión a vasos sanguíneos también sería un sello distintivo. Los mucorales pueden crecer prácticamente en cualquier medio de cultivo, por ejemplo en agar destroza o en saburó. Debido a la alta probabilidad de la contaminación de los medios de cultivo por este hongo, para el diagnóstico de mucormicosis no es muy útil solicitar este estudio. Estos hongos son termoestables. Su crecimiento se ve favorecido por temperaturas de entre 25 a 30 grados centígrados. Los mucorales son de crecimiento rápido cuando su ambiente es adecuado. Los medios ricos en hierro favorecen su desarrollo. Además, también producen quelantes del hierro y hemoxigenazas que le facilitan la obtención de ese nutriente. Para llegar a infectar al humano hay varias vías de entrada. Los mucorales son microorganismos aprófitos que pueden encontrarse en cualquier ambiente húmedo con materia en descomposición. Las esporas pueden viajar e ingresar a las vías respiratorias mediante la inhalación. Sin embargo, aunque menos frecuente, también es posible la contaminación directa en heridas abiertas o por ingestión de alimentos contaminados. Después de que las esporas ingresan a las vías respiratorias, ocurre la germinación, lo cual puede darse en las narinas, los senos paranasales o en los pulmones. Los medios ideales para el crecimiento de los mucorales serán aquellos con abundante hierro. Para potenciar su propio crecimiento, los mucorales son capaces de generar sideróforos, es decir, quelantes del hierro. En reacción a la invasión de los mucorales, los neutrófilos son las células principales que se opondrán a la infección. Sin embargo, en el contexto de neutropenia, la acidosis, la hiperglucemia o el uso de glucocorticoides, la función del neutrófilo sería insuficiente para frenar al hongo. Cuando este agente escapa a la respuesta inmune ocurre la invasión a los vasos sanguíneos y posteriormente las hemorragias, trombosis, infarto y su diseminación por vía hematógena. Acerca de los factores de riesgo, en una revisión de 929 casos de mucormicosis, se observó que la diabetes mellitus era el factor de riesgo más común, que se encontró en el 36% de los casos, seguido de neoplasias malignas hematológicas en un 17% y el trasplante de órganos en un 12%. En un estudio posterior realizado en Francia, de un total de 101 pacientes, la neoplasia maligna fue el riesgo más común, ocurriendo en el 50% de los pacientes, seguida de diabetes en el 23%. Analizando con detalle algunos factores de riesgo, se sabe que la diabetes predispone principalmente para la variante de la mucormicosis de presentación rinocerebral. En este contexto, la cetoacidosis es una condición que deprime la respuesta inmunológica contra los mucorales, lo cual favorece el crecimiento de estos hongos. Acerca de las neoplasias malignas, aunque este es un factor de riesgo, la mucormicosis ocurre solo en menos del 1% de todos los pacientes. Aún sin confirmación, se hipotetiza que el uso profiláctico de boriconazol en estos pacientes puede ser un factor de riesgo independiente. En cuanto a los pacientes que se someten a trasplante de órganos sólidos, en un estudio multicéntrico de infecciones fúngicas invasivas en receptores de trasplante, se identificó que la incidencia acumulada de mucormicosis en 12 meses fue inferior al 1% entre los receptores de órganos sólidos. Los factores de riesgo agregados fueron el trasplante renal, la insuficiencia renal y el uso de boriconazol. Otro factor de riesgo son los desastres naturales, esencialmente porque favorecen el transporte aéreo de las esporas. Se han identificado brotes de mucormicosis en asociación con tornados fuertes. La mucormicosis puede presentarse de varias formas. La enfermedad reno-orbito cerebral es la presentación más común, que va del 44 al 49% de todos los casos. Enseguida, la presentación cutánea con una frecuencia del 10 al 16%, seguida de la pulmonar que va del 10 al 11%, la gastrointestinal del 2 al 11% y la forma diseminada que puede ir del 6 al 11%. La presentación clínica más común de la mucormicosis es la infección rino-orbital cerebral, que comienza con la inhalación de esporas y la migración a los senos paranasales de un huésped susceptible. La infección generalmente se presenta como sinusitis aguda, caracterizada por fiebre, congestión nasal, secreción nasal purulenta y cefalea. Todos los senos paranasales se ven involucrados, desde ahí la diseminación ocurre a estructuras contiguas, como el paladar, la órbita y el cerebro. Esta complicación generalmente progresa en el transcurso de unos pocos días. Las características distintivas de la diseminación más allá de los senos paranasales son necrosis tisular del paladar, que produce escaras palatinas, destrucción de los cornetes, hinchazón perinasal y eritema, y cianosis facial en la piel que recubre los senos paranasales. Cuando hay afección orbitaria, los signos incluyen edema periorbitario, proptosis y ceguera. La hipoestesia facial es frecuente y se debe a un infarto de las ramas sensoriales del quinto par craneal. En caso de diseminación desde el seno etmoidal al lóbulo frontal, se podrá encontrar obnubilación y parálisis de nervios faciales. En conclusión, los síntomas pueden llegar a ser inespecíficos. En este sentido, en una revisión de 208 casos de mucormicosis rinoorbital cerebral, la fiebre fue el signo encontrado en el 44%, seguido de la ulceración nasal o necrosis en un 38% y después el edema periorbitario o facial en un 34%. Otros signos y síntomas posibles incluyen la oftalmoplejía, sinusitis y cefalea. Sobre la mucormicosis pulmonar, la infección se da cuando las esporas llegan a los bronquiolos y los alveolos. Esta presentación de la enfermedad es de progresión rápida. El daño puede conducir al desarrollo de una neumonía con zonas de infarto y necrosis. Además, la infección puede propagarse hacia las estructuras del mediastino o al diafragma. La manifestación principal es la fiebre, incluso puede llegar a ser la única manifestación. Esta fiebre suele ser refractaria al uso de antipiréticos o antibióticos empíricos. Otros signos y síntomas pueden ser la tos no productiva, hemoptisis, disnea y dolor pleurítico. La forma gastrointestinal de la mucormicosis es muy rara. Los reportes que existen suelen ser de neonatos prematuros, niños desnutridos o pacientes con neoplasias hematológicas malignas. Cualquier sitio a lo largo del tracto gastrointestinal puede estar involucrado y los síntomas varían según el sitio. Sin embargo, el estómago es la parte más comúnmente afectada, lo que lleva a síntomas como dolor abdominal, náuseas y vómitos. Después del estómago, el colon y el híleon son los siguientes sitios más afectados. Las manifestaciones clínicas pueden incluir los anteriores, pero también pueden presentarse signos y síntomas de perforación o peritonitis. La mucormicosis cutánea en lo general también es rara. Ocurre con mayor frecuencia por inoculación directa en una quemadura o herida quirúrgica. Los signos y síntomas incluyen edema local, eritema o escaras negras. Cuando hay progresión de la enfermedad pueden aparecer abscesos y datos de necrosis a tejidos profundos como tendones y huesos. La exploración física de un paciente en quien se sospecha de mucormicosis debe dirigirse a los sitios más frecuentes de infección. Así, por ejemplo, en la valoración de la cabeza debe buscarse edema, proptosis, pérdida de la fuerza de los músculos de los ojos y oftalmoplejía. En las narinas se buscan úlceras o escaras. Además, se debe hacer una valoración completa de los pares craneales y del estado mental. Cuando hay sospecha de enfermedad pulmonar es posible que a la auscultación no se encuentren datos patológicos, pero es probable escuchar frotamiento pleural y otros ruidos agregados anormales. En piel debe buscarse signos de inflamación y, en lo posible, identificar la extensión de la enfermedad. El diagnóstico oportuno puede cambiar el pronóstico de la enfermedad. Lo más importante será identificar a la población con factores de riesgo. Después de eso, los estudios complementarios como los laboratorios, métodos de imagen y patología serán importantes para la confirmación del diagnóstico. Las pruebas de laboratorio serán de utilidad para identificar condiciones que favorecen el desarrollo de la mucormicosis, tales como la hiperglucemia, la cetoacidosis o la neutropenia. La química sanguínea, la gasometría arterial, cetonas urinarias y séricas y un hemograma completo serán el apoyo para este propósito. Las pruebas de imaginología deben seleccionarse de forma individual para cada caso. Para la enfermedad rinoorbital cerebral, la endoscopía nasal ofrece una mejor visualización de los senos paranasales. Además, permitirá la obtención de muestras para otros estudios complementarios. La tomografía será un estudio sumamente importante debido a que nos permite identificar la destrucción ósea. Además, también es posible la identificación de niveles hidroaéreos y engrosamiento de la mucosa con un moco denso. En cuanto a la resonancia magnética, ofrece la posibilidad de observar destrucción ósea y trombosis. Para el caso de la mucormicosis pulmonar, la tomografía de tórax nos ayudará a identificar nódulos, lesiones o consolidaciones, linfadenopatía, infartos en forma de cuña o infiltrados inespecíficos. El imaginólogo podría informar de nódulos con el signo del halo o del halo inverso, los cuales son pistas que apoyan el diagnóstico de mucormicosis. En esta imagen vemos una tomografía pulmonar donde está señalado un nódulo. En esta otra imagen se observan las cifras no aceptadas de una muestra de aspirado bronquial. El diagnóstico definitivo requiere la identificación de las cifras mediante una biopsia o mediante un estudio de patología. En la microscopía de la biopsia el signo distintivo será las cifras no aceptadas con ramificación en ángulo recto. El inconveniente es que no permite diferenciar entre las especies. El estudio por patología también ayuda en la identificación de las cifras, pero también puede mostrarnos la invasión a los vasos sanguíneos y necrosis. Aquí vemos una muestra de tejido pulmonar donde se observan las cifras. En esta fotografía se observa el caso de una mujer de 65 años con el antecedente de diabetes, que después de un accidente automovilístico desarrolló una mucormicosis orbital. Estas otras imágenes son de una mucormicosis rinoorbital cerebral que afectó a una paciente con cetoacidosis diabética. La mucormicosis por sí misma ya pone en peligro la vida del paciente, sin embargo en los sobrevivientes puede dejar complicaciones como ceguera, insuficiencia renal como consecuencia del tratamiento, además de infartos y abscesos cerebrales. El diagnóstico diferencial puede ser complicado al considerar que los síntomas iniciales de la mucormicosis son inespecíficos. Entre las otras micosis posibles, la aspergilosis comparte muchos de los signos y síntomas de la mucormicosis. Sin embargo, a la microscopía la observación de IF aceptadas y ramificaciones en 45 grados es lo que hace la distinción. Adicionalmente, el galactomanano positivo es otro punto a favor para este diagnóstico. Considere descartar sinusitis bacteriana, sobre todo cuando hay ausencia de escaras necróticas y cuando hay respuesta a la terapia antimicrobiana empírica. En cuanto a la celulitis periorbital bacteriana, los hemocultivos serán importantes para su descarte. En términos generales, la mortalidad de la mucormicosis sin tratamiento puede ser hasta del 97%. Sin embargo, la combinación del tratamiento farmacológico y las intervenciones quirúrgicas reducen la mortalidad a menos del 30%. Analizando cada presentación de la enfermedad, la mucormicosis localizada tratada tiene una mortalidad del 10%. La enfermedad cutánea en receptores de trasplante tiene una mortalidad del 30%. La enfermedad pulmonar del 27%. La enfermedad rinoorbital cerebral del 50%. Sin embargo, el peor de los casos es la enfermedad diseminada que tiene una mortalidad del 100%. El peor de los casos es la enfermedad, el peor de los casos de la enfermedad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.